En la playa La ciudad de México Gracias por ver el video 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 ¿Qué voy a hacer ahora? Tengo que hacerle el fondo blanco para que sobresalte la escultura y se vea de allá, de allá, de allá, de allá, de allá Como que se vende, tridimensional Gracias por ver el video